Soy Jorge Enrique Abello y estoy en la casa del canal RCN, tu casa. Lo más complicado es que se vea real, que tenga verdad, que sea genuina. Este besote, bueno, viene, sí viene con una preparación en el sentido que yo quería que fuera un beso muy especial, porque es un beso muy especial para Ana, porque es un momento en el cual ella desafía absolutamente todo y se olvida de todo y de todos para poder concentrarse en este hombre que significa demasiado para ella. Entonces sí tenía unas referencias, tenía pensado algo distinto, pero no se pudo hacer porque el beso fue acá, al frente de todo el mundo, entonces no, como que no me cuadraba. Lo conversé con Sebas, lo conversé con el director y bueno, ya después de hablar y de votar ideas, pues llegamos a lo que hicimos acá. Bueno, es una escena muy importante, es un beso esperado, con toda esta problemática de Ana, de nadie, pero es algo muy bonito, de verdad que estamos haciendo un trabajo muy chévere con Paulita, o sea, estamos buscando que ustedes también en la casa se compaginen con estas escenas, entiendan lo que queremos mostrar y también empoderar a la mujer mayor, me parece que eso es importantísimo. Es raro, pues Luciano yo creo que ahí está como mosco en leche, está viendo qué pasa, aunque le parece muy atractiva la escena. La verdad es que voy a llegar a Ana y le meto ese beso y es como, yo no puedo creer, y fuera de eso yo no puedo creer que estos dos tenían algo y no me hayan dicho, y fuera de eso no puedo creer que allá atrás esté el esposo, o el que era el esposo, y el esposo me cae re mal, entonces que se esté viendo esto, esto está buenísimo. No, la escena está, yo me quedo ahí, o sea, estos son de los besos que uno queda, vea pues. Yo siento que esto me empieza a llenar, como que solamente verlo ya me empieza a llenar de rabia, sobre todo por el contexto en el que está, y lo que significa Joaquín para mí, que es como el man que le está haciendo daño a mi papá y con mi papá nadie se puede meter, es como, ¿qué estás haciendo? y sobre todo mi mamá es como que no entiendo nada, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿tú no eres así? ¿tú no eres la mamá con la que he vivido toda mi vida? Entonces como que si ya solo verlo me empieza a llenar a mí de esta rabia, y como si algo muy interno, y ya luego pues, qué vergüenza. Creo que lo más complicado es que se vea real, que tenga verdad, que sea genuina. No, la gente cree que es súper fácil y súper, ay no, esa gente pasa muy bueno, y no, a veces no es tan chévere porque es como, pues si no tienes, o sea, es como, tienes que tener primero mucha confianza y como en tu compañero y en tu partner, y es como, todo bien, o sea, de verdad relajémonos con esto, y si es así es como todo fluye mejor, pero cuando es como que ni siquiera hay como un contacto de haberlo hablado, o como no necesariamente, a veces también como que no fluye la vaina, es como, ok, trabajo de imaginación, trabajo de imaginación, vamos a creer que estoy locamente aquí enamorada o lo que sea, y eso, pues ese es el trabajo, de verdad un trabajo de imaginación, muy berraco para, digamos que todo fluya, pero si es, si es complejo, es complejo. Eso hay todo tipo de besos en la vida, sobre todo cuando uno está empezando en el mundo los besos, en la adolescencia, ay yo me acuerdo que había unos muy babosos y muy malucos, no den besos babosos, es horrible, había besos desincronizados, descoordinados, pero poquitos, poquitos, porque yo creo que cuando hay química, los besos casi siempre salen bien.